Se ha ido Vale, vale, vale Voy a traer a todos aquí Antes de que se percate Antes de que se percate Corre, 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 corre ¿Y dónde está Finn? Vamos Finn, antes de que se percate de que he sobrevivido ¡Arriba! ¿Estáis bien? ¿O relativamente bien, al menos? ¿Estáis bien? Déjame ir ahí Ese no era mi puma No, no lo era, desde luego De todos modos, por lo visto, te aconsejaría no llevarlo demasiado No, Tara... Tara se ha ido, de hecho Sí, el caso es que Tara estaba muy cerca Y ya no más Tara, no sé si me entiendes Sí, no, habrá huido, habrá huido, mejor que huya Vale, os ha tratado bien, necesitáis... De hecho, ha destruido todo mi armamento Sí Sí Solo me queda el fusil y la otra pistola Es lo que tiene cuando... Bueno, cualquier tipo de ataque puede destruir Incluido... Golpes... Empujones... Arrastrones... Lo siento Finn Da igual, tengo la pistola esta nueva, así que... Al menos tengo una pistola Y el fusil se saludo Tuve la suerte de que... Bueno, vi más o menos el panorama y me subí al tejado Es que estaba en el fuego y me estaba dando vueltas Muy ansioso Lo estaba viendo yo también De hecho... El problema es que pensábamos que era Tara, no... No, es que sabes lo que ha pasado Yo creo que sí que era Tara, pero Tara se ha quemado Con la fogata Y se ha enfadado a tal punto de que ya no quería ser amistoso con nadie Ahora pienso que vayas a estar muy nerviosos, ¿no? Sí, hay lobos por la zona Tara salió corriendo hacia esa dirección De hecho, el rastro que veis... El rastro lo que veis es... Es el de Tara Yo de todos modos aconsejo no traerla de vuelta Porque hay una fogata, se va a quemar de vuelta Eh... ¿Sabes? Yo me voy arriba, no me voy a fijar Se supone que mi Tara está... Un poco lejos Por el rastro, pero... Por el rastro, pero... Claro, porque... Porque tú, Tara, se ha comido a medio grupo Sí, no, no, pero es que mi Tara ahora se está comiendo mis cadáveres Aquí abajo Yo creo que sería lo suyo que mandases un poco a Tara a descansar Por si acaso Tara, tú estás bien Tara, ¿quieres ayuda? A ver... A ver... La ayuda creo que la necesitamos nosotros más que ella, ¿eh? Sí También te digo Vete a descansar un rato Sí, sí, sí No, pues... Pues se ha ido otra vez exactamente al mismo sitio donde se había ido antes Creo que por ahí hay un macho De ella De, déjala, que cierre un poquito Ya, pero el problema es que por ahí hay un macho Bueno, pues... El caso Yo creo que lo que ha pasado es eso Porque no... No te acuerdas que... Que te he dicho Oye, no, no se está quemando... ¿Qué me has dicho? Que te lo he dicho, de hecho No sé Pues... En efecto, lo que habrá pasado es que se habrá quemado Y si se quema Pues ya... Ya no es tan amistoso... Con nadie A ver... Entendible... La verdad, pero... Pues... Pues señores... ¿Qué hacemos? Pues... En un principio esperar a que se acabe, tío Porque de noche no vamos a hacer nada De hecho... ¿Nos vamos a subir todos ahí? Eh... A ver... En un principio... La verdad... Ahí es... Te traslada a que dispara... Vale... Pues... Te fejía a la loba que tenía... No... Si... Si, verdad... Si... Porque aunque se quemara... Se iba... Y no volvía hasta el día después... Por lo que sea, Blanky, todo el mundo le tiene miedo, pero al menos no ataca a nadie. Ah, pues... Ya... Karolani y Jake lo van a cazar, eh. La próxima que lo vean, eh. Y da igual cuál, y si me pegan, no tiran a mí también. Por defensa propia. Pero bueno, ya lo tengo yo arreglado, ese tema. Mirad que le tengo ganas a esa gente, eh. Y ahora más... Eh, no solo. Todo el mundo va a ir a lo mismo. Bueno, no pasa... No, no pasa nada. Por Valentine. Si yo estoy con Blanky y recibo tiros, yo puedo contestar por defensa propia. Es que la gente es gilipollas. No tiene otra cosa que hacer que intentar llamar la atención. De verdad. Total. Vale, vale. Eh, de... La Karolani y el... ¿Quién es el otro? Es perfecto. Eh, Jake y el Plasmejo. Casi todo el mundo. Pues eso, Karolani y el Jake. Que... Que Blanky da igual donde esté. Ya ni siquiera en la ciudad. Eh... Le están buscando caza. No, no, no. Si se ceja la ciudad, eh. Eh, no, no. Pero si la última vez... Que tengo que ir a por mi caballo, que se supone que estoy un poco... Si, no, no te preocupes. Bye. Si la última vez que dispararon a Blanky conmigo delante, no estaba ni siquiera en la ciudad. Pues... Nada, a Valentine. Nada, lo que hago es... Dejarlo en Valentine. Es lo más oportuno, porque la gente de Valentine sí que... Sí que son más... Sí que están acostumbrados. Sí. Es una forma de verlo. Simplemente que no vaya por la calle principal, por eso los caballos, pero... Lo que no puede ser es... Maldito puma. Me quiso comer desde el inicio. Yo estuve gritando a B para que subiese al tejado, pero... No le dio tiempo. Es que un puma no sabe cómo corre esa cosa. Eh... Yo corrí más. Eh... No, ya. Me he imaginado. Voy a... Voy a ir con B porque el tema de Blanky sí que le enfada bastante. Eh, y yo. Es mi... Ah, también es mía. Tiene que la cuidar la última vez. Hola. 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 Te he pagado un poco, vi, por lo de la loba. ¿Algo interesante por aquí? Sí. Mmm, niet. Por ahora no. ¿Tenéis algo de beber? Yo sí. Eh... Cantimplora. De hecho, le di mi último sorbo a la Cantimplora antes. Así que, cuanto podamos, aunque sea agua fría, que se caliente un poco la Cantimplora. Mmm, vale. Si queréis, nos acercamos arriba. Eh... Será... Sí, vale. Síguete. Porque lo tenemos aquí cerca. Ya empieza a hacerse el día, así que ya podríamos empezar a movernos. Solo veo más nieve, más nieve, más nieve, más nieve, más nieve, más nieve. Mira, ahí hay un árbol con nieve. Y por ahí hay un puma enfadado, de hecho. ¿Dónde? Por ahí. Sí, sí, ahí. Justo ahí. ¿Hancía esa zona? Sí, más o menos, más o menos. No, porque he ido por mi caballo y casi me sigo un puma negro. ¿Por esa zona aproximadamente? Sí, sí, sí. Esa es la persona. Bueno, pues vamos a bajar. Buena pela. Creo que bajamos mejor a pata que a caballo, eh, yo creo. Eh... Yo me fío más del caballo ahora mismo por si... Bueno, sí, por si resbalamos. No, más bien es por si... Ahí va. Uy, 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 uy. Uy, 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 espérate, espérate que todavía... Vale. Bueno, pues lo que te estaba diciendo, yo lo digo más bien por si el amigo sigue suelto. Perla, ¿al final pusisteis el punto o...? Es que no pude mirarlo. Porque ya no me salía el punto de tienda, pero no me salía la tienda. Esta estúpida permitir que un puma, igual que el que mató a mi madre, mata a mi... Ah, vale, 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 vale. Pues cuando estemos... Tengo muchos caballos que entrenar, así que a lo largo de la noche te mando un privado, entonces. Después de este roll, volvemos a Valentine. ¿Vale? Hola. Yo voy a aprovechar este rápido. Eh... Que no se adelante mucho. Que voy a aprovechar este rápido. Pero... Que vi se ha adelantado. Pero... Frio, frío, 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 frío. Ah, 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 ah. Esta es esta, se que se ve a mi. Yo estoy acostumbrado al frío, no al agua fría. Son dos conceptos totalmente distintos. Es como si, solo imagínate si me hubiese tocado luchar en otro país del este. Buenas. ¿Ni qué hace rin? Supuestamente había venido a por ti. No te... Si le he dicho... Si le he dicho que... Porque tú te habías adelantado y entonces le he dicho... Y en teoría había venido a por ti. No hay rastro. No hay rastro. ¿Qué hago en el coche? ¿Qué hago en el coche? ostia como ha patinado esto ah ten cuidado si vas a galopar que se me alope firme no ya 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 me he dado cuenta no no he pensado eh si espero que entienda el mensaje vale con permiso yo no voy a hacer eso vamos por el camino largo no 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 de donde va pero esta chica no tiene frio no es que esta ahí al fondo ostia eh con llámame loco pero yo no quiero hipotermia asi que vamos a ver como si podemos bordear hasta a esta época ya se le llamaba hipotermia no? creo que sí hay Es que hay cosas que cambian los nombres, que ya existen, pero cambian los nombres. ¡No veo nada! ¿Cómo que no ves nada? Lo que nos falta, la niebla. ¿La niebla? ¿No la veis? Sí, pero... Kari, estoy medio ciega, perdida. Imagínate con niebla. Anda, súbete conmigo. En fin, pienso un momentito aquí. Estoy mirando el mar. Estoy justo enfrente tuya. ¿Aquí? Vale. A localizar caballos. Pues no sé yo si con niebla... Vamos a sacar mucho, pero... Eh, Finn. Dime. ¿Te suena que por la zona de...